Cada año las minas terrestres no depuradas reclaman miles de vidas inocentes. Limpiar los terrenos de las minas es una tarea lenta y peligrosa que puede tomar años antes de que una región se asegura. Hay más minas en el mundo de las que normalmente la gente conoce. Quizás se conoce lo más mediático, pero al mismo tiempo hay cientos de poblaciones en varios países del mundo en donde este problema existe. El Centro Español de Investigaciones Científicas desempeña un papel clave en el proyecto internacional conocido como TIRIMISU, el cual desarrolla un robot de seis patas para el proceso de limpieza de terrenos de minas antipersonales, haciéndolo más rápido y seguro. El prototipo tiene un brazo en su frente y un detector de metales en su parte trasera. Es capaz de escanear el área y enviar un mensaje a su base donde podría ser localizada una mina, a fin de quitarla por un experto. Como tiene patas, puede saltar la mina, si es el caso, y seguir su trabajo. El brazo manipulador debe moverse aproximadamente a 0.3 metros por segundo. Aunque el trabajo del robot puede considerarse lento, cubre más terreno que cualquier persona, el cual solo puede despejar alrededor de 20 metros por día. El trabajo en el proyecto TIRIMISU todavía está en etapa de prototipo y ahora necesitan de gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollarlo hasta terminarlo. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.